En Expo Agro 2022 nos reencontramos con el señor Sebastián Rodas de Yerbatera, Hoja Verde, Sociedad Anónima, de Andresito, provincia de Misiones, con su yerba de bandera, por así decir, secadero, y presentando una nueva yerba Don Omar, con muy buena aceptación aquí en la prueba. Esto nos comentaba Sebastián de su experiencia en Expo Agro 2022. Sí, estamos acá participando por primera vez en la Expo Agro, así que estamos muy contentos y, bueno, promocionando la yerba y una marca nueva que va a acompañar al secadero. ¿Cuál es la diferencia entre secadero y Don Omar? Bueno, la diferencia entre secadero y Don Omar es que Don Omar es una yerba que le gusta más intensa, que le gusta sentir el sabor de la yerba, y Don Omar es para las personas que por ahí les gusta la yerba más suave, que pase más tranquila la yerba, ¿no? ¿Qué podemos decir de secadero? Misiones, por supuesto. Obvio, misiones. La yerba secadero es una yerba que ya está arraigada ahora en el mercado argentino, que a la gente le gusta mucho por el sabor, estacionamiento natural, porque no contiene polvo, y bueno, está ahí teniendo su éxito. ¿Qué diferencia tiene esta yerba con otras yerbas? Nosotros hacemos una yerba de calidad de exportación, que en 2014 nos dedicamos a la exportación a Siria, y queremos que la misma calidad esté en el mercado argentino. El proceso es secado a leña, para que sea lo más parecido al barbacuá que era antes, y estacionamiento natural, 12 meses. ¿Cómo es el proceso que tiene esta yerba? Porque las yerbas de antes tenían otro sabor. ¿Cómo es secadero? Bueno, nosotros lo que tratamos con secadero es tratar de que la yerba tenga ese sabor ahumado, como tenía la famosa barbacuá, que era el secado antiguo. Entonces, el proceso nuestro es secado a leña, estacionamiento natural durante 12 meses, y después todo el cuidado en la molienda, para que tenga un buen tamaño en la hoja, y que no contenga polvo, y el cliente lo pueda consumir, y poder sentir bien ese sabor a humo, a la yerba como antiguamente lo sentíamos. ¿El estacionamiento de la yerba se hace una vez molida o antes? No, antes. Una vez que sale del sector de secado, se aviene la hoja verde, entra al sector de secado, sale, eso se denomina canchada verde. Va a los depósitos, están 12 meses o más, y ahí sale canchada estacionada, ya con el colorcito marrón que todos conocemos, y ahí va al molino. Se hace la molienda, y bueno, ahí nosotros lo que hacemos es darle el grosor de la hoja con nuestro molino, que es un molino de última generación, y ahí va el paquete. ¿Cómo es el proceso que hacen en el campo? Bueno, estamos en camino a hacer una yerba orgánica, ¿sí? Estamos desde la plantación hasta el corte, cuidándola en todos los puntos para poder tener la certificación orgánica. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen en el campo? Y bueno, hoy, como todos saben, la seca está afectando mucho lo que es las plantaciones, pero bueno, vamos a tener que buscar una manera de poder ir contra ese tema, y poder solucionarlo. Yo sé que ustedes tienen distribuidores o depósitos en Buenos Aires, en Rosario. Si algún otro quiere comercializar esta yerba, ¿cómo hace? Bueno, se comunica con nosotros a través de las páginas, ¿sí? De Yerba Mate Secadero, Facebook, Twitter, Instagram, y si no, bueno, ahí tienen los números, se comunica en la oficina y le damos los contactos para que puedan comprar. ¿Qué más le queremos decir a todo el público de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica donde sale este programa de emprendimientos para Canal Rural? Bueno, lo que queremos decir a la gente es que pruebe la yerba, no se va a arrepentir, es una yerba de calidad de exportación, totalmente natural, y le va a encantar la yerba.